hola como están bienvenidos ojalá que estén todos muy bien bueno en este vídeo les quiero mostrar esta maravilla que en alguna alguna ocasión nos ha regalado millota se trata del calibre multifunción millota 6 w 50 que lo montaron muchísimas empresas relojeras entre ellas festina este festina el nombre del modelo es el 65 65 30 y como ven es es hermoso quiero mostrarle alguna de las funciones no todas pero si alguna de las funciones que tiene este maravilloso reloj y lo voy a me lo voy a sacar así ustedes lo pueden ver mejor muy bien el reloj como ustedes pueden ver está reseteado a cero en este momento la esfera de funciones está aquí abajo esta esfera es indicador de 24 horas y esta esfera tiene una doble función es el cronógrafo y es el calendario bueno como les digo a este es esfera de funciones y vamos a ir visitando las funciones que tiene que tiene este reloj vamos a comprobar que esté realmente reseteado a cero comprobamos nuevamente muy bien está reseteado a cero lo voy a poner en cronógrafo y lo que va a ser el reloj primero va a ir a la hora el primer uso horario este reloj tiene dos usos horarios pero va a ir a uno de los usos horarios a ustedes ahora lo van a comprobar vamos a esperar un poquito y como les digo está su esfera que ustedes tienen aquí la que está a las 12 es el calendario y también es el es el la esfera de cronógrafo vamos a esperar que llegue a la hora siempre sano que el reloj complete su rodaje no eso es una parte fundamental de la salud de este tipo de cronógrafos multifunción que se suelen desprogramar se suelen suelen tener un mal reseteado si es que uno no cuida adecuadamente las funciones pero bueno vamos a ir al cronógrafo ahí lo ven lo ven cómo funciona fíjense la subesfera de las 12 ese cronógrafo el cronógrafo tiene 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 parciales en este vídeo no los voy a mostrar pero uno puede ir haciendo acumulación de parciales y resultado final por una cuestión de que no quiero alargar demasiado el vídeo lo voy a obviar así que lo voy a parar y va a volver a cero muy bien la siguiente función es el timer la siguiente función es el segundo usuario horario que tiene este reloj ahora vamos a ver cuál es el segundo uso horario fíjense el segundo uso horario y vamos ahora en la siguiente función vamos a ver el primer uso horario que tiene esta maravilla como les digo es un es un es un reloj maravilloso a mi modo de ver y esta es mi opinión personal es uno de los grandes calibres multifunción que ha sacado mi jota a lo largo de los años y es extremadamente exitoso muchísimas como le digo muchísimas empresas relojeras lo utilizaron y ustedes lo pueden ver aún en muchísimos relojes muy bien vamos a ir ahora a la función calendario antes que me olvide este botón que es el de funciones tiene dos posiciones tiene la posición a que es esta que ustedes tienen aquí y si ustedes lo sacan tiene la posición b que es para que ustedes regulen las funciones por ejemplo la colocación de usos horarios y la colocación del calendario por ejemplo los timer y las alarmas también muy bien vamos a ir a la a la primera alarma vamos a ir a la segunda alarma ahí nos dice dónde está creo que está a medianoche ahora lo vamos a ver dónde está la segunda alarma la repito esta es una auténtica maravilla este este calibre creo que ha sido un regalo que mi jota nos ha dado a los aficionados a la relojería y a los que gustamos aunque sea un poco de regolos relojes de cuarzo y por último volvemos al reseteo como ustedes verán todas las agujas están en reseteo la de 24 horas también la de la que figura aquí que se es la subefera de calendario y cronógrafo y vamos a comprobar si el reloj de verdad está reseteado muy bien les agradezco muchísimo que hayan pasado por el vídeo creo que que este es uno de esos grandes relojes y grandes grandes piezas que uno uno debería creo tener en la colección porque es es uno de los calibres indiscutidos de mi jota mi jota ha sacado muchos calibres pero este en particular el 6 w 50 es uno de los indiscutidos muchísimas gracias por haber pasado por el vídeo y nos vemos la próxima